Para ti, ¿qué es la JMJ? Pues es una reunión de miles de jóvenes de todo el mundo junto al Papa. Yo creo que esa no es la clave, no es lo fundamental. Porque reunirse con el Papa creo que va a ser bastante difícil este agosto. Quizá veas al Papa, si acaso, en pantallas o allá muy lejos, pequeñito, un punto blanco. Y encontrarse con mucha gente, con muchos jóvenes. Hombre, para eso, para encontrarse uno con millones, pues vas a un concierto de los Rolling Stones o de ACDC. El concierto más numeroso de la historia fue con Jean-Michel Yard en Moscú, que posiblemente ni te suene. Pero las JMJ es verdad que reúnen más, mucha más gente, o a veces misas, mucha más gente que conciertos. Bueno, la clave, me parece, de la JMJ es tener un reencuentro con Cristo. Esa es la clave. Reencontrarnos Jesús contigo. Eso sí, con más jóvenes, con más cristianos de todo el mundo junto al Papa. Yo recuerdo en la JMJ de Madrid del 2011, a mitad de noche, eso de las 5 de la mañana, me desperté y dije, voy a dar una vuelta a ver qué ambiente hay. Y fui recorriendo toda la enorme esplanada de cuatro vientos y me hice una pregunta. ¿Había alguna capilla donde había adoración al Santísimo durante toda la noche? El Santísimo en la custodia estaba expuesto. Y me pregunté, estos jóvenes que han estado rezando bastante tiempo durante el día, que, bueno, pues ahora ya de noche, ¿dónde estarán más? ¿En la capilla ahora o en el bar? O sea, gente joven. Y había más gente en la capilla. La capilla estaba llena de chicos y chicas rezando por la noche a las 5 de la madrugada. Allí de rodillas, o sentados, o cada uno rezando. En el bar también había gente, pero poquitos. Pues, hombre, tan es verdad que el bar, pues, lo que había era refrescos y cerveza sin alcohol. Pero mucha gente, la mayoría de la gente, en una JMJ, se encuentran con Cristo. Señor, vamos a la JMJ para reencontrarnos contigo. Y eso sí, nos va a ayudar mucho el estar junto a muchos otros cristianos del mundo. Eso, el encontrarte con tanta gente, pues, anima muchísimo. A veces uno tiene la sensación de que ser cristiano es ir a contracorriente, es estar él solo, pero ahí uno se da cuenta que no es así. Y uno se anima tanto como cuando ha hecho un curso de retiro, por ejemplo. Pues, estar junto a tantos cristianos y estar junto al Papa, escuchándole. Unas palabras que, Jesús, tú quieres que las oigamos, nos vas a hablar por medio del Papa Francisco. Y esas palabras tenemos que grabárnoslas a fuego. Porque nos las dice el Papa a nosotros en nuestra época. Y es un mensaje para vivirlo. Y habría que casi tatuarnos esas palabras. El otro día un amigo me enseñó un tatuaje que se había hecho con las palabras Bueno, yo no recomiendo los tatuajes, porque luego con el paso del tiempo se quedan feísimos y además no hace falta ese cuerpo tan bonito que nos ha dado Dios, no hace falta pintarlo. Pero es verdad que tendríamos que grabarnos estas palabras que nos dirá el Papa, que nos dirigirá. A mí se me han quedado muy grabadas las palabras del Papa Benedicto XVI allí en Madrid. Fue impresionante porque el Papa en la humilidad dijo Queridos amigos, que ninguna adversidad os paralice. Palabras importantes. Ninguna adversidad os paralice. Pero lo curioso fue que pocos minutos después hay adoración al Santísimo todos allí varios millones de rodillas delante del Santísimo rezando y se desata una tormenta con lluvia, viento, truenos, relámpagos y aguantamos allí. Y el Papa aguanta de rodillas todos mojándonos. Pasa la tormenta y el Papa las palabras que nos dirigió también han quedado para la posteridad fueron Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. Pues vuestra fuerza es mayor que la lluvia. La fortaleza de los jóvenes junto al Papa. Vosotros a vosotros os escribo jóvenes que sois fuertes dice San Pablo. Bueno pues grabar grabarnos las palabras que nos dirija el Papa. Señor queremos estar atentos a lo que nos digas por medio de él. Ya el Papa nos ha dicho como tres ideas en su mensaje de la JMJ. El levantarse el ayudar o servir a los demás y la experiencia de Cristo. Bueno pues vamos a prepararnos a la JMJ quedan 40 días ya menos de 40 días nos lo ha recordado el Papa. Vamos a prepararnos con esto levantarnos que yo sepa levantarme de mi sofá como decía ya hace tiempo en la anterior JMJ el Papa o de mi tumbona de mi propio interés de mi comodidad lo primero vencerse salir de uno mismo luego el ayudar el servir servir a todos ir a la JMJ a servir a los demás. a todo el que tengamos a nuestro lado y así tener la experiencia de Cristo que será la consecuencia del levantarse del servir. San José María decía que él tenía tres amores aquí en la tierra Jesús María y el Papa pues gracias al Papa nos encontraremos con Jesús queridos jóvenes sueño que en la JMJ vuelvan a experimentar la alegría del encuentro con Dios dijo el Papa Francisco y además el Papa quiere que lo hagamos cerca de Fátima con nuestra madre como guía la Virgen María Jesús María el Papa que bonita ejaculatoria para repetirla mucho hasta hasta la JMJ Jesús María el Papa ¡Gracias!